En el corazón montañoso de Oaxaca, encontramos al pueblo que parece descubrir nuestra propia conciencia, más allá de las nubes y del sol. En una agresiva geografía de aproximadamente 40.000 kilómetros, habitaron casi un millón de mixtecos dedicados a la agricultura. Mixtli en náhuatl significa nube. La mixteca es el país de las nubes. En los códices mixtecos habla de la creación en la parte de Apuala y habla de dos árboles, dos sabinos, dos agüegüetes, como se conoce normalmente. Dice la leyenda que se llegaron a amar tanto y procrearon un hijo que fue el creador de la cultura mixteca, que fue Zagüindanda. Él no tenía con quién combatir y comenzó a flechar al sol, por eso al atardecer se enrojece. Zagüindanda declaró para sí las tierras de la mixteca. La etnia mixteca se asentó a 2.000 metros sobre el nivel del mar, abarcando una gran región al occidente de Oaxaca y que se extiende hasta Cuilapan de Guerrero. Los mixtecos fueron un pueblo totalmente guerrero. Se encontraban en las faldas del cerro de Monte Albán. A raíz de la invasión que hubo o del enfrentamiento que hubo entre mixtecos y los zapotecos, se da la situación de la invasión y se quedan ellos ahí, en el cerro de las faldas, del cerro de Monte Albán. En mixteco quiere decir Sayucu, que quiere decir al pie del monte o al pie del cerro. Las mujeres y hombres mixtecos hilaban en telar de cintura y creaban huipiles para uso cotidiano y de determinadas ceremonias religiosas repletas de elementos simbólicos y códices. Yo ocupo la grana, también ocupo lo que es flores, cempasúchil o pericón. Miren, lo que tiene el huipil de acá de la mixteca, casi todos los huipiles tienen esta greca. No hay hombre que se anima a hacer esto, no hay, nadie quiere entrar. Nosotros estamos dispuestos a enseñarlos, si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Enséñame. Pero gente grande son los que todavía hacen esto. Y también nosotros pensamos que no se llega a perder esta cultura en nuestro pueblo. En diversos municipios se baila la danza de la pluma y en todos ellos es igual de importante. Hay códices donde nos dicen que la danza de la pluma es la veneración a los astros, a la luna, al sol, a las estaciones del año. Son referentes en relación a la danza de la pluma. Aquí lanza de los diablos, es una representación, se baila en honor de Santiago Apóstol. Decimos que es un complemento porque en la parte de los bailes que tienen los charios, hay una parte que le dicen las batallas donde Capitán Selín, él dice que él, antes de convertirse en cristiano, pues prefiere que se los lleven los diablos. Entonces hay una parte donde él muere y entran los diablos, los sacan y hacen la simulación que se los llevan al infierno. Y empiezan a bailar los diablos de gusto que se los llevaron al infierno. Ya cuando nos damos a la danza de los rubios, lo mismo, pero ahora ya es con los danzantes. Platicamos una historia con los rubios, pero bailada, donde según los conocimientos del caporal o lo que él quiera bailar, es lo que toca el músico. Entonces se vuelve una música y una danza viva, pues. Eso es lo que nos gusta mucho cuando vamos con el fandango o con la danza de los rubios, que todavía podemos improvisar y todavía podemos ir cambiando la música según el estado de ánimo de la fiesta o de la gente que está ahí. La danza y la maroma son además expresiones muy arraigadas que se enseñan desde la infancia. Honramos la grandeza de los Ñusaví, el pueblo de la lluvia, de mujeres y hombres de las nubes, cuya grandeza ha traspasado el tiempo y las fronteras del mundo. Estamos juntos de nuevo. Gelaguetza dos mil veintitrés.